Saludos videonauta de tu asesor y amigo Antonio Alvarado de Pilsimpli, pues bien vamos a aprovechar esta ocasión para apoyar a nuestra amiga Mariana que nos pide apoyarle resolviendo unos ejercicios que involucran la distancia entre dos puntos, es un tema realmente sencillo videonauta, vamos a explicar rapidísimo unos puntos y luego vamos a entrar a emplear esta aplicación que se llama GeoGebra, la cual es tremendamente práctica, útil y didáctica y te va a ayudar a resolver tus tareas de una manera rápida y eficiente, pues bien como decías vamos a ver unas explicaciones, puede ocurrir que a nosotros nos dan dos puntos, obviamente cada uno con sus coordenadas, ya saben coordenadas XY, cada punto tiene sus coordenadas y lo que nos solicitan es encontrar cuál es la magnitud de este segmento de recta, pero si tú observas aquí se forma un triángulo rectángulo videonauta, aquí lo puedes observar cómo se forma un triángulo rectángulo y en este caso cuando yo tengo que calcular la distancia entre dos puntos, en cierto modo lo que estoy calculando es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, si recuerdas el teorema de Pitágoras dice lo siguiente, que C al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, esto es el teorema de Pitágoras, pues bien si lo observas estas expresiones son equivalentes, aquí yo tengo la magnitud de cada uno de los catetos, pues bien en la fórmula de distancia yo no tengo la magnitud, lo que tengo son las coordenadas, eso es lo que me están dando aquí, pero si te das cuenta en realidad esto de aquí es lo mismo y yo me adelanté con un paso más porque en realidad esto debería de estar así, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa y si yo quiero obtener únicamente el valor al cual de la hipotenusa, lo que tengo que hacer es a esto sacarle la raíz cuadrada, ahora sí puedes ver que estas dos son pues unas expresiones equivalentes, aclarado esto pues vamos a comenzar, vamos a poner manos a la obra para pues poder realizar los ejercicios, dame un instante para que yo pueda limpiar esta pantalla videonauta para que podamos trabajar de manera adecuada y tengamos todo limpio y en orden, porque recuerda que yo siempre les digo que un requisito indispensable para poder abordar las matemáticas es ser muy pero muy ordenados, porque si te desordenas las cosas videonauta ya no van a salir, ok ya casi termino de limpiar esto, pues bien en lo que termino veo observando el panel de herramientas y observa que ahí tenemos una sección que dice básicas, ya que estamos en la sección de básicas aquí tenemos esta herramienta que se llama punto, esa es la que vamos a emplear, nuestro primer punto de acuerdo al ejercicio nos da las siguientes coordenadas, nos dice que menos 2 en x y menos 3 en y, ahí coloco mi punto videonauta, el siguiente punto me dice que se encuentran las coordenadas 2 en x y 0 en y, por lo tanto lo voy a colocar en esta parte de aquí videonauta, ahí está ya mi punto, pues bien ahora lo que voy a hacer es escribir la línea que une estos dos puntos, para eso me fui a la parte inferior a la sección de rectas y tomo la herramienta segmento para trazarla, ahí está, voy a regresarme a la parte superior para tomar la herramienta mover, vamos a centrar esto para que tú lo puedas observar mejor videonauta, y ahora sí vamos a hacer lo siguiente, para poder observar las coordenadas correctas de estos puntos lo que voy a hacer es dar clic en cada punto, voy a apretar el botón derecho para obtener este menú contextual y voy a elegir propiedades, se me despliegan estas pestañas de aquí, pues me voy a quedar en la primera pestaña que dice básico, de aquí voy a irme a la opción etiqueta para elegir que me muestre el nombre y el valor y así puede ser, puedes ver videonauta como me muestra el nombre del punto y las coordenadas donde se encuentra, voy a hacer exactamente lo mismo con el siguiente punto, le doy clic y le doy nombre y valor, me muestra ese punto y las coordenadas, voy a dar clic sobre la línea y en este caso lo que voy a elegir entre la primera pestaña básico y de la opción etiquetas que me muestre su valor y aquí puedes observar que me muestra un 5, eso quiere decir que la magnitud, la distancia que existe entre estos dos puntos es de 5 unidades videonauta y así de sencillo empleando esta herramienta ya he encontrado la distancia entre dos puntos, simplemente como un pequeño repaso vamos a hacer esto mismo de manera analítica, recuerda cuál era nuestra fórmula, la que nos dice que la distancia entre los dos puntos es igual, a calcular las raíces de estas coordenadas, entonces esta sería mi x2 x2 menos perdón la voy a borrar esto porque sería x2 menos x1 perdón aquí esto sería x2 tiene un valor de 2 menos x1 y x1 aquí puedes ver que vale menos 2 por lo tanto voy a escribir este menos 2 estoy abriendo este paréntesis porque este menos de aquí este menos que tengo aquí es de la fórmula y este menos es del valor que tiene la coordenada por eso tengo que escribir esos dos puntos lo vamos a elevar al cuadrado y le vamos a agregar la diferencia entre las coordenadas restantes que sería y2 que vale 0 menos y1 que en este caso es menos 3 de nueva cuenta este menos es de la fórmula y este menos es del valor de mi coordenada esto elevado al cuadrado recuerda videonauta que la jerarquía de operaciones me dice que tienen que resolver primero lo que se encuentra entre paréntesis para poder quitar este paréntesis voy a aplicarle de signos signos iguales siempre me llevan a positivo de tal suerte que esto me queda 2 más 2 como no tengo un resultado todavía esto sigue quedando entre paréntesis aquí para quitar este de aquí signos iguales me llevan a positivo me queda 0 más 3 elevado al cuadrado ahora lo que yo voy a hacer es hacer esta suma 2 más 2 que me va a dar 4 y 0 más 3 pues desde luego que es 3 esto elevado al cuadrado 4 por 4 nos va a dar 16 recuerda que la potencia me indica que yo multiplique este número por sí mismo las veces que indica este exponente por lo tanto 3 por 3 me va a dar 9 ya que he realizado todas las operaciones me quedó simplemente esta suma del final videonauta ahora todo lo que yo tengo que hacer es entonces realizar esta sencilla suma y tú sabes que 16 más 9 es 25 vamos a colocar entonces nuestro 25 y para finalizar yo lo que tengo que hacer únicamente ahora es calcular la raíz de esto y la raíz de 25 es 5 y puedes observar que efectivamente el valor que yo he tenido de manera analítica es exactamente el mismo valor que me ha entregado el problema de esta manera puedes resolver los problemas de distancia entre dos puntos de manera muy rápida y precisa empleando geogra yo espero que este vídeo te haya sido de utilidad y por lo pronto yo te recuerdo que si te ha sido de utilidad de este vídeo te suscribas a nuestro canal y compartas este contenido por lo pronto me despido de ti deseándote que te la pases muy pero muy